El Ecomultimedios presenta Historias y opiniones Un ciclo de entrevistas Con la conducción de Rogelio Adrián Rotonda Hoy un invitado extranjero Werner Trotman Werner, Werner, ¿cómo se pronuncia? Werner Werner ¿Y Werner es...? Es un diminutivo, como decís Carlos, Carlito ¿Allá también? Allá, sí ¿Vos sos suizo? ¿Sos hijo de suizos? No, soy suizo, soy nacido allá yo ¿Y viniste a Argentina? A los tres años ¿A los...? A los tres años vine yo de Argentina ¿Con tus padres? Con mis padres ¿Solo, único hijo? No, tengo una hermana fallecida y una hermana que vive en Suiza también ¿Y por qué decidieron venir a Argentina tus padres? Mis padres, mirá, yo lo poco que sé fue cuando la Segunda Guerra Mundial que Suiza no fue afectada pero pasaban todos los aviones por arriba, viste, que pasaban y te tenías que meter al sótano que toca una sirena, te tenías que meter al sótano y eso quedó todo un poco de pánico en aquel momento que no lo querían volver a ver más y yo tenía un tío hermano de mi mamá acá en Balcarce que había venido 10, 15 años antes y él siempre decía que vengan, que la Argentina, que es lindo, que es pin, que es pan y todas esas cosas y así hicieron ¿Y fueron a Balcarce? Sí, 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 yo estuve viviendo un año y medio en Balcarce, cuando yo vine a Suiza fuimos a vivir a Balcarce O sea que vos no te acordás de Suiza cuando eras chico, no te acordás de Balcarce porque eras chico, directamente después decidieron venir a Tandil A Tandil, sí, a Tandil ¿Y de qué trabajaba tu papá? Mi papá, o sea el oficio de mi papá, mi papá es mecánico, mecánica de fina, o sea lo que es tornería, fresa, todo como modelista Y acá se quiso cambiar de rubro y compró un criadero, empezó con un criadero acá ¿De qué? Criadero de aves Tuvo un criadero de aves ahí en Villaguirre donde está Fameco ahora de la metalúrgica Bien, bueno y Bernie entonces va a la escuela acá, ¿a qué escuela? A la escuela 1 Ajá, ¿y cuándo decidiste, o cuándo te tomó a vos esa pasión por las motos? Y yo creo que ya nací un poco con esa pasión Siempre tuve un poco pasión de chico, siempre me gustaron las motos hasta que una vez tuve la suerte de que me fueran a buscar Por otra gente, los Jarque, los hermanos Jarque, el papá y el tío, los tíos de Carlitos me fueron a buscar Porque yo cuando tenía vacaciones de escuela, yo iba a trabajar a una biciletería ¿A cuál? En lo de Cando, allá en Vigitalia, en lo de Jaime Cando Yo trabajaba siempre en las vacaciones, trabajaba ahí Y me conoció Albino Rodríguez, un amigo, y ese le dijo a los hermanos Jarque que sabían de un chico que quería las motos y me fueron a buscar Y ahí estuve trabajando con ellos unos 16 años, 17 Pero chico, ¿qué tan chico? Y yo tenía 14 años Ajá Bueno, vos terminaste hablando, comenzaste hablando ahora de tu trabajo y yo quería preguntarte en realidad tu pasión por correr en motos Y estando con ellos ahí, que corría Carlito, corría Julio, Lito, Jarque Y estando ahí todo el día, te podés imaginar que no me... Claro Aparte que me gustaba ¿Corriste muchas carreras? Sí, bien, bien exacto, no sé cuántas carreras, pero debo tener unas 70, 80 carreras ¿Y triunfos? Triunfos tengo unos cuantos, sí Debo tener, yo calculo unas 40 triunfos, 45 triunfos en total Interesante porcentaje ¿Quiénes eran los grandes del motociclismo, los que combatían contra vos? Y los grandes, era mi amigo que era Carlito El tío, Julio Jarque, Ángel Signorini, Carlos Fernández Había mucho de Catandil Había algún, había uno, perdón, que me acuerdo, uno de Hinojo, conocido también Sí, sí, Jorge Diorio Diorio, Jorge Diorio Sí, no, de afuera había muchos también, sí, venía gente de Bolívar, Albanese, Zabar Jauregui, de Enderson, venía Brion, había mucha gente ¿Cuántos años corriste? Yo lo he corrido hasta que me casé, de ahí se me terminó todo, yo me casé con 24 años Yo lo he corrido unos 8 años más o menos, entre 8 y 10 años, no sé, nunca llevé bien la cuenta de esas cosas ¿Algún golpe importante? Muchísimo ¿Secuelas? Quebraduras, varias quebraduras tengo, y golpes tengo unos cuantos ¿Y hoy se sufren? No, por suerte no, por suerte no tengo ninguna, siempre me han dicho, cuando seas grande, todavía me falta este grande Claro, por supuesto ¿Había algún, desde esa época estamos hablando, algún invencible? No lo podría decir tan fácil, no lo podría decir tan fácil, no, yo pienso que no, que eran todos Todos eran ganables Todos eran ganables, sí Y si tuvieses que poner, o hacer un podio de los mejores motociclistas que viste Me pones en un compromiso grandísimo Está bien, entonces no lo digas, pero a mí me gustaría que una vez que tengo un extranjero de invitado Se juegue, y si el podio es de 5, que haga un podio de 5 Mirá, por primero para mí Carlito, lo más grande Después el tío, fue muy, muy, muy bueno Y tengo, por ejemplo, Carlito Fernández, ha sido muy buen piloto, ha ganado un montón de carreras Me ha ganado un montón, yo también le he ganado Y te diría, qué sé yo, Juan Carlos Fernández de Buenos Aires Muy buen piloto también Hemos corrido con Jojo Maldonado Jojo Maldonado venía a correr acá con nosotros, nosotros corríamos con él ¿En tierra siempre? En tierra corría, sí, sí ¿En asfalto no corriste nunca? No, justo una vez que me había decidido ir a correr al asfalto Tuve un accidente, una carrera antes, dos, y me quebré y andaba enyesado y no pude ir, después lo dejé Como dicen algunas personas grandes, por algo habrá sido Por algo habrá sido No tenías que correr en asfalto ¿Qué viviste? Recién lo nombraste a Carlito Jarque, hace muy poco, se cumplieron nueve años de su partida ¿Qué viviste de su carrera automovilística? ¿Y qué te puedo decir? Lo mejor, para mí lo mejor fue lo que tuvo él, yo la primer carrera de corrido yo fui, que fue en General Roca, que ganó en moto y ganó en el Fórmula 4 y después lo seguí en unas cuantas carreras en el Fórmula 4 Ganó en moto, en el Fórmula 4 y en el Fórmula 2 No, no, pero es, no, en el Fórmula 2 no, se corrió el Fórmula 2 Yo te, no te la voy a discutir, pero, no Bueno, queda grabado, lo averiguamos Porque el Fórmula 2 lo compró al año que salió campeón con el Fórmula 4 Puede ser Uno de esos autos se lo había regalado Jorge Cupeiro Sí, sí Bueno, después averiguamos y seguimos charlando Pero te entraron las dudas a vos también ahí No, no, pero no, yo estoy casi seguro que fue con el Fórmula 4, mirá, puede ser, si tantos años, la memoria ya no está tan bien Han pasado, increíble como pasan los años, ¿no? Es increíble, la verdad que sí Volviendo a tu taller de motos, un día decidiste formar Rancho Aparte y te fuiste del taller de los Hark en Marconi Claro, porque cuando yo fui al taller de los Hark en Marconi fue cuando Carlos se fue correr a Europa Entonces me quedé yo con el tema de las motos y la parte de repuesto, me quedé ahí Después cuando vino todo, ya no había lugar para tantos Entonces yo decidí de poner mi taller por mi cuenta y el negocio ahí en la calle Garibaldi Garibaldi y 11 de septiembre 11 de septiembre y Garibaldi, sí Todos los que tuvimos moto durante mucho tiempo te recordamos con un enorme cariño Bueno, ¿por qué a veces tardaba tanto Berni? ¿Había tantas motos y tanto trabajo? Sí, quizás O tardabas más con los amigos, en realidad Exacto, con los amigos siempre los dejaba Claro, que esperen Que esperen, ¿no es cierto? Sabía que de alguna forma u otra me iban a entender y todo Había tanto trabajo, ya en aquella época no se conseguía gente para trabajar Entonces siempre se complicaba y no le decía que no a nadie Si vos tuvieses que decir un defecto propio, es que no sabés decir que no No sabés decir que no, sí Eso es por ser demasiado bueno No sé, no lo sabría decir No lo sabría decir O sea, ya que lo dije, ¿considerarías eso tu mayor defecto? Mi mayor defecto, sí ¿Te hizo pagar algún costo? Sí, sí Sí, sí Un día decidiste volver a Suiza ¿En todos esos años habías retornado? No, nunca No, nunca Nunca ¿Y cuándo te hizo el clic? ¿Cuándo dijiste vuelvo a vivir encima? O sea, nunca volviste ni de visita y volviste a vivir No, mira, vos acordate que había una situación en el país en ese momento bastante mala Viste las cosas malas Yo tuve un poco de mala suerte en mi negocio Tuve un... Se me asintó, te acordás que se me asintó, se me mató un... Un empleado Un empleado Me fue bastante mal Me robaron en mi casa Tuve bastante cosas malas Y ahí, qué sé yo Medio eso me llevó a cambiar un poco la idea Y tengo que decir la verdad que mi señora fue la que quiso Buscar nuevos aires Buscar y que de irnos a Suiza Pues teníamos la posibilidad de ir a Suiza Era en el momento que también todo el mundo quería dispararle Parecía que la solución estaba en otro lado Y ella decidió también irse Porque era para nosotros con los dos hijos Todo fue bastante duro No digo duro, sino que fue pesado Viste irse Los chicos ya con una edad Arrancarlos de acá De sus compañeros De todos sus amigos A mí mismo me costó A mí mismo me costó Pero por suerte Fue todo Todo bien Año 1989 Si no me falla la memoria ¿Quién sufrió más el desarraigo? ¿Andrecito? No Primero Romina Sufrió un poco más La más chica La más chica Sufrió un poco más Andrés Tengo que decir la verdad que Fue de chico Fue un hombrecito Romina sí sufrió un poco ¿Era chiquita Romina? Romina tenía Once años Diez, once años Extrañaba a sus amiguitas Claro Sus amigas Siempre acá en el colegio Y para un lado Y para otro Pero también se habitó Tanto, tanto, tanto Que vos viste que se volvió De vuelta Y dicen que la sangre tira ¿Vos nunca habías vuelto? En realidad casi como que nunca habías ido Porque si te viniste a los tres años Claro, yo no me acuerdo prácticamente De muy pocas cosas Y me acuerdo de algo Son Cosas que No sé Algo cuando viníamos Porque nosotros vinimos en un barco En un barco vimos nosotros Y me acuerdo de algunas cosas del barco ¿Ah, sí? Sí, algunas cositas Sí Pero muy poco Muy poco Bueno Y con eso de que Afirman algunos De que la sangre tira Cuando llegás a Suiza Otra vez Después de tantos años ¿Qué sentiste? ¿Te sentiste como en tu casa? ¿O dijiste esto? ¿Qué es otro mundo? No, me costó Me costó Los primeros días me costó un poco Es muy distinto Ah, primero Perdón ¿Primeros días? Los primeros días, sí Ah, bueno Me costó Buena adaptación Creí que me ibas a decir Los primeros meses Bueno Yo te diría que un mes así me costó Me costó Porque yo fui solo La familia quedó acá Yo fui solo Ah, correcto Correcto Me costó Yo estaba solo allá Y eso me costó un poco ¿Y cuándo fueron? Dorita, Romina Dorita y los chicos fueron Yo me fui en febrero Y ellos se fueron a fines de marzo A principios de abril Fines de marzo Te fuiste con trabajo Tengo que decirlo así Un amigo de mi papá Siempre me dijo que vaya para allá Que él me iba a conseguir Que él Él era Encargado de una fábrica muy grande De Sülcer allá Y que ¿Perdón, de qué? Sülcer ¿Qué es? Sülcer es la que hacían Los motores de la usina Y ahora Hoy En este preciso momento Están haciendo prótesis Y todas esas cosas Y me Me dijo que él me conseguía trabajo allá Si yo algún día Él siempre me quería llevar Siempre Siempre Cuando venía a visitarlo Mi papá acá Siempre Él insistía Que me quería llevar Que me quería llevar Y yo siempre le decía Que no Yo lo veía Algo Para mí imposible No ¿Viste? Muy lejano Muy lejano Los chicos Mi señora No entiende el idioma Yo Lo había perdido bastante También el idioma Porque tuve que empezar de vuelta Y bueno Y Fui Fui para allá Pero ya cuando Me decidí de ir Ese hombre Le había agarrado Un ¿Cómo se dice? Un ataque De presión Y tuvo No se acordaba más de nada Entonces yo ya Había comprado El pasaje Todo para irme Y yo Este hombre No me conocía más A mí ni nada Entonces yo me volví Yo me volví O sea Yo iba a parar Al lado de Zurich Se llama Clotten La ciudad donde estaba él Yo iba a parar ahí Donde está el aeropuerto De Zurich Yo me iba a ir ahí Y Decidí irme A donde nosotros Vivíamos en Suiza Al mismo pueblo Yo digo Bueno Ahí tenía algunos Amigos de mi padre De mi madre Yo digo capaz que Tocando una puerta Por ahí Puedo Entrar más fácil Pero no No hizo No fue necesario Yo me fui ahí Yo llegué Un domingo A la noche El jueves Tenía trabajo Ya estaba trabajando En cuatro días En cuatro días Conseguí trabajo Pero Porque eras Suizo Me ayudó muchísimo Me ayudó muchísimo Porque era suizo ¿Y en qué trabajaste? Conseguiste trabajo Conseguí en una agencia De Renault Era Primero era O sea Es una firma grande Una firma muy grande Que tenía varias agencias Yo primero empecé a trabajar En la parte de camiones Te hago una pregunta De camiones estilo Antes De continuar ¿Alguna vez Habías trabajado como empleado? Con Harke Ah Con Harke Siempre fuiste empleado Siempre fui empleado Ah correcto Correcto Era la parte que me faltaba Entonces Fueron mis únicos Claro Fuiste empleado Después fuiste patrón Y ahora volviste a ser empleado ¿Cómo te sentiste? Bien Bien Perfecto Perfecto ¿Era de alguna manera Como que Te habías liberado De tantos compromisos ¿O no? No, no Porque el compromiso Lo tenés que tener Allá también Allá es un compromiso No, no Digo El compromiso de patrón Que es distinto Sí, lógicamente Pero también allá Se tiene un cierto compromiso No es que uno va Hace su trabajo Y se va Le queda un compromiso También allá ¿Cuál es la diferencia Entre Suiza y Argentina? ¿Debe haber tantas? El orden ¿Por ejemplo? En todo En el horario Te dicen las ocho Y están a las ocho Te dicen Que se yo Te traigo tal cosa Y te la traen O sea Vos me hablás De orden Y de palabra Y de palabra Sí, sí Eso es lo que Más rescatás Decía La diferencia que hay Entre Argentina Y Suiza Falta aquí Orden y palabra Orden y palabra Sí Eso es lo que falta Allá te dicen No sé Venite a las cuatro De la tarde Que Que vamos a ir A tal lado O Andá a las cuatro Porque están preparados Para ir ¿Son más serios? ¿Son más fríos? Más fríos Más fríos son Sí Me choqué muchísimo Yo al principio Me costó ¿Por qué? Porque Viste Uno está Yo estoy acostumbrado A otra cosa Me cuesta todavía Ya Porque allá Son muy fríos Son Viste Vienen Te dan la mano Una cosa O imagínate Yo hacía 40 años Que no lo veía A mi tío Hermano De mi papá Llego Me va a esperar A la estación Porque yo lo fui A visitar a él Él vive en Lucerna Me va a esperar A la estación Y en el momento Que yo lo veo Que me parece Yo no lo conocía Tampoco Porque me imagínate Yo no lo conocía bien Lo veo A la distancia A unos metros Y yo digo Bueno Ahora nos vamos ¿Qué sé yo? A dar un abrazo Todo Me estrecha la mano Bueno Te puedes imaginar Que yo El hermano De mi papá De mi papá Sí No tuvo forma De atenderme Ese hombre Me atendió De maravillas De mil maravillas Me pagó el pasaje De ida De vuelta Pues yo fui En tren Me pagó el pasaje De ida De vuelta Todo No hubo forma De que me atendiera mejor Pero el primer momento Yo tenía ganas De pegar media vuelta Y volverme ¿Y cuándo te despediste? No, bien No, no No, bien digo ¿Un abrazo O la mano? Un abrazo Nada más La mano Un abrazo Y nada más Son así Eso choca Para el que va de acá Choca Claro Vos recién me decías O yo te comenté Bueno La sangre tira Vos sos suizo Sí Dorita tu mujer No Ella lo sufrió Mucho más que vos O se adaptó No, se adaptó rápido Ella y los chicos Se adaptaron rápido Sí, se adaptaron muy rápido Cuando todo haría pensar Que es al revés ¿No? Sí Por ser argentina Todo te estás acostumbrado No, pero se adaptaron Muy rápido Y decidiste un día Sin embargo Volver a la Argentina Sí Yo volví ¿Qué sé yo? Porque a mí me gusta acá Me gusta la Argentina Y yo digo Bueno Vengo Unos años Vengo Después Mi idea Es volverme allá Con mis hijos Perdón No obstante Vos cuando viniste A la Argentina De chiquito No volviste nunca más Nunca más No A Suiza Pero cuando te fuiste De Argentina a Suiza Sí seguiste viniendo A Argentina Así siempre Cuando podía Cada año Año y medio Dos años Volvía Bueno Un día decidiste Volver a la Argentina Sí ¿Es definitivo? ¿De quedarme en la Argentina? No, no creo No Se extrañan Hijos y nietos Hijos y nietos Sí Yo siempre dije Yo iba a venir por un tiempo Porque acá extrañé siempre Tengo muchos amigos Tengo Y yo siempre extrañé un poco acá Entonces dije Los años que me quedan todavía Voy a pasarlo en la Argentina Y después Estaré allá ¿Y tenés pensado Volver definitivamente A Suiza? Más o menos ¿En qué año? No te lo sé decir exacto Pero yo calculo que A lo mejor Dos, tres años Más Cuatro años Para que vuelvo Tus hijos Crecieron Obviamente Se casaron Con suizos Ambos Sí Con mi hijo Con una suiza Sí, sí, por supuesto Bueno, podrían no ser No, no, no Una suiza Los dos son suizos ¿Tienen hijos? Tienen hijos ¿Cuántos? Dos cada Dos mi hijo Y dos Dos nenes Tiene mi hija Romina Y una nena Y un varón Tiene mi hijo ¿Cuál es el contacto Que tienen ustedes Ahora Cuando están en Argentina Con ellos? Te diría que Prácticamente Diariamente Por Skype Ajá ¿Ustedes viven En Suiza Cuando estaban en Suiza En la misma ciudad Que ellos? Sí Inclusive vivo En la casa de mi hijo Yo cuando voy Cuando voy a visitarlo No, no Yo hablo cuando Ah, cuando Sí, sí Cuando vos vivías Vivíamos en Es Como decir acá Uno está acá En el centro En Tandil Y el otro Está en Como se puede decir Vigitalia Ah, está bien Una cosa así Está bien Y uno está en Europa Vamos a imaginar Que está en Tandil Se va a Buenos Aires Estando en tu ciudad ¿Cuántos habitantes tiene? Mi ciudad Donde vivís Donde vivís yo Ciento treinta y ocho mil Ciento cuarenta mil O sea Un Tandil Más o menos Más chico que Tandil Un poquito más chico Más desparramado Ajá Es más desparramado Todo allá Está bien Se quieren ir A 400 kilómetros ¿Dónde se van? Italia Italia Milano O sea O Alemania Hay muchos 400 kilómetros A la redonda Tenés Alemania Francia Italia Austria ¿A dónde fuiste? A todos Casi a todos Yo con el tema Vos sabés bien Que yo con el tema De las carreras Viajaba mucho Bueno Yo lo sé Pero también Contarle a la gente Bueno Sí Con el tema Yo estaba con las carreras De karting Y he estado viajando Constantemente Italia Francia Alemania Austria Hemos viajado Casi siempre En esos cuatro países Cinco países Hemos estado viajando Constantemente ¿Y tu hijo También corría en karting? Mi hijo Corría ya acá Y después Cuando fuimos allá Estuvo más o menos Un año Un año y medio Sin correr Y después empezó A correr allá De vuelta Cuando más o menos Uno se afirmó Un poquito Y la pasión Y la pasión De él era correr Bueno Pudimos correr Pero después ya Cada vez empezó Más grande Todo el asunto Y para nosotros Era imposible Seguir corriendo Porque es caro ¿Es costoso El karting en sí O los viajes Que hay que hacer? Los viajes Y el karting en sí Es costoso Si uno quiere A un nivel Más o menos bueno Aún cuando el preparador Sea el padre Sí Pero Están las Todas las cosas Alrededor Que es costoso Los viáticos Los hoteles Todo es costoso ¿Lo pasaste bien Bernie? Muy bien ¿Se pasó rápido? Se pasó rápido Sí Muchísimas gracias No al contrario Gracias a vos Rogelio Muy amable Bernie Trotman Un suizo En Tandil El Ecomultimedios Presentó Historias y Opiniones Un ciclo de entrevistas Con la conducción De Rogelio Adrián Rotonda